Evangelio del día de hoy Gloria a Dios, hoy 7 de noviembre pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que renueve todo nuestro interior y podamos encontrar la paz a través de su Palabra Hoy Señor, te entregamos nuestro corazón transfórmalo en ese recipiente que pueda recibir tu Palabra Señor y hacer la vida en nuestra vida Recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Los circuncisos somos nosotros que damos culto con el Espíritu de Dios y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en la carne aunque lo que es yo ciertamente tendría motivos para confiar en la carne y si algún otro piensa que puede hacerlo yo mucho más circuncidado a los ocho días de nacer Israelita de nación de la tribu de Benjamín hebreo por los cuatro costados y por lo que toca la ley fariseo y se trata de intransigencia fui perseguidor de la iglesia y de ser justo por la ley era irreprochable sin embargo todo eso que para mí era ganancia lo consideré pérdida comparado con Cristo más aún todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo palabra de Dios te alabamos Señor al salmo nos unimos diciendo que se alegren los que buscan al Señor todos que se alegren los que buscan al Señor cantarle al son de instrumentos hablad de sus maravillas gloriaos de su nombre santo que se alegren los que buscan al Señor todos que se alegren los que buscan al Señor recurrid al Señor y a su poder buscad continuamente su rostro recordad las maravillas que hizo sus prodigios las sentencias de su boca todos que se alegren los que buscan al Señor estirpe de Abraham su siervo hijos de Jacob su elegido el Señor es nuestro Dios el gobierna toda la tierra todos que se alegren los que buscan al Señor el evangelio está tomado en libro según San Lucas en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos ese escoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles felicitadme he encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles felicitadme he encontrado la moneda que se me había perdido os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor mi persona mi familia mis hijos hogar bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy también sello mi consciente inconsciente y subconsciente nuestra razón nuestro corazón nuestros sentimientos y emociones nuestros sentidos nuestro ser físico biológico psicológico nuestro ser personal material y espiritual a nombre propio menciona tu nombre y apellido y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que podemos todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor sello nuestro pasado presente futuro sello nuestros planes proyectos sueños ilusiones viajes y enfermedades sello y protejo todo nuestro ser toda nuestra familia cercana y lejana nuestras posesiones nuestro árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño me escondo y escondo a cada miembro de mi familia menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Señor hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor miedo tristeza amargura sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero sello sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud sea protegida del pecado de enfermedades adulterio y accidentes sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos sello mi economía enséñame a dar para recibir sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás sello mi corazón para que te sirva hoy mañana y siempre y por toda la eternidad amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu Gracias.